Intriago, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias Primera Emisión. Alberto Franco lo saluda. Estimado Alberto, muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, siendo usted un dirigente campesino conocido y que ha realizado algunas movilizaciones y que tiene su trabajo en el campo, ¿por qué quiere ser prefecto? Bueno, excelente pregunta para iniciar. Yo creo que es justamente la base de haber decidido ser el candidato a prefecto, es tener 20 años de trayectoria en la lucha social, usted lo ha reconocido, los del país no lo sabe, 20 años tratando de transformar la sociedad, principalmente el sector rural productivo, desde una realidad difícil que vivimos como sector no solamente movilizándonos para pelear por nuestros derechos, sino también creando oportunidades, feria directa del productor al consumidor, creando fertilizantes orgánicos para poder enfrentar la crisis que vivimos, entre otras cosas. Pero nos dimos cuenta después de 20 años que no es suficiente lo que hacemos, no logramos transformar la sociedad realmente, son pañitos de agua tibia lo que hemos podido hacer. Desde la fuerza de esta energía de la organización social. Y en esos 20 años, cuando nosotros nos han invitado en muchas ocasiones a ser candidatos, y hemos dicho que no, porque hemos hablado que tal vez erróneamente, y obvio disculpas públicamente, porque hemos dicho la política es sucia y por eso no queremos entrar ahí en la política de corrupción y nosotros no queremos participar en eso, no queremos ensuciarnos con la política, porque somos dirigentes sociales que trabajamos por la sociedad. Y le digo que creo que fue un error después de 20 años y en la madurez de la organización social, porque mientras nosotros decíamos que no queríamos participar, otros estaban contentos y seguían participando y seguían captando su espacio de poder, porque gente como nosotros no quería participar. Eso pasa no solo con Richard y Triago, sino con muchos dirigentes sociales. Entonces, hoy decimos que sí. Ahora sí creemos firmemente que la política es un camino para resolver los problemas, que no podemos seguir le dando espacio a lo mismo de siempre. Y más bien los dirigentes sociales, nosotros, la gente común del pueblo ecuatoriano, tienen que estar en ese espacio público si queremos transformar la sociedad. O sea, ahora hemos dicho que sí y hemos dado el paso al frente para ganar la prefectura del Guayas y hacer de la prefectura del Guayas un ejemplo nacional e internacional de lo que es la equidad, el desarrollo social, la justicia para toda la gente. Dado de que la prefectura del Guayas debe moverse en un ámbito legal en el que se establecen marcos, límites, extensiones, etcétera, ¿cómo va a lograr imponer usted una política derivada de los principios de la socialdemocracia, porque eso es la izquierda democrática, en una provincia que generalmente ha sido dominada por el socialcristianismo? Vea, la política ecuatoriana, la democracia, instituciones públicas van a estar orientadas siempre a quienes dirigen y obviamente a lo que la mayoría del pueblo ecuatoriano confía o decide en las urnas. Así es como nuestro país en muchas ocasiones ha cambiado, hablando del gobierno nacional, de una tendencia política a otra, bien o mal, esa no está en discusión, pero así es como ha cambiado también el gobierno nacional. Yo creo que la presencia del socialcristianismo por 30 o más años en la provincia ha hecho mucho daño a la provincia de Guayas, hay una política que no ha permitido erradicar la pobreza. Si es que ahora vemos los problemas delincuenciales que tenemos, es que no podemos desconocer que esos problemas delincuenciales o esos problemas sociales son el fruto de una política que no ha servido en la provincia de Guayas, si no le duden, salen los problemas sociales y delincuenciales que vivimos. Entonces, es hora de hacer un cambio radical en la provincia, es hora de transformar la provincia desde la raíz, es hora de poder dar espacio a quienes nunca han tenido espacio y entonces claro que sí, estoy hablando de la gran mayoría del país, de la provincia de Guayas, tanto de las ciudades como Guayaquil, como Durán, como Daule, pero también del sector rural que no ha tenido espacio normalmente en la política nacional. Por esa razón, ganar la prefectura para nosotros, no es una novedería como para muchos candidatos, no es un tema de gustos, no es que estamos gustosos de ser funcionarios públicos, para nosotros nace una indignación colectiva que no soportamos más lo que nos han hecho, que es una provincia tan rica, hay tantos pobres a la vez y que hoy es el momento de que nosotros desde la dirigencia social, desde el sector campesino, rural, montubio, tomemos esta prefectura para hacer cambios radicales para la provincia y eso es lo que va a ocurrir. El caso típico de la ciudad de Guayaquil versus la provincia del Guayas, en donde el campesino de la ruralidad de la provincia y no solo del Guayas, sino también de las provincias que están en su cuenca de influencia, el oro y los ríos, se migra hacia la ciudad de Guayaquil y forma los grandes cordones de miseria o de invasiones, que por una parte han creado un gran Guayaquil gigantesco y por otra parte le drenan recursos al municipio, generando necesidades de plantear servicios, nuevos servicios y los consiguientes daños del tráfico de tierras. ¿De qué manera usted tiene proyectado hacer que la prefectura provincial trabaje en favor del campo para lograr evitar una mayor migración que además se ve reflejada en una menor producción agrícola de menor cuantía? No la gran empresa, no la gran hacienda, sino la hacienda pequeña que provee a muchos hogares y a muchos comercios. Pero usted acaba de poner el dedo en la llave y lo felicito porque esa profundidad es la que necesitamos discutir para nuestra provincia. No discutir si la carretera está más o menos buena, hay que revisarla. No discutir cosas superfluas, sino la raíz del problema. La raíz del problema es uno de donde nace la problemática social que tenemos en la ciudad de Guayaquil. Yo crecí en Guayaquil. Me regreso al campo a los 17 años porque mis padres son del campo y me regreso a los 17 años porque yo crecí en un barrio popular. Yo crecí en el suburbio de Guayaquil, en el parque, por el parque Portoliza. Y eso obviamente me da una visión muy amplia de lo que está ocurriendo. Efectivamente, el sector campesino migra a la ciudad de Guayaquil porque no encuentra oportunidades en el campo. Y cree erróneamente que esa oportunidad la va a encontrar en la ciudad de Guayaquil, donde ya está sobresaturada. No existe trabajo en el campo, pero tampoco existe trabajo en la ciudad. Todos esos cordones de pobreza, esos cinturones de pobreza que tenemos en los sectores populares. Estoy hablando de Trinipuertos, Trinitaria, La Flor de Bastión. Todos esos sectores, Mucholote, perdón, Mucholote, están, se encuentran en los sectores campesinos, las familias del campo que creyeron tener una mejor vida y se encuentran con una ciudad que ya está sobresaturada y que no da esas oportunidades. Y de ahí también se deriva, obviamente, en esa sobrepoblación que tenemos en la ciudad, se deriva también el problema social y delincuencial que tenemos. Por esta razón, por esta razón la prefectura necesita un gobierno, una institución que regrese, que haya un retorno al campo de las familias que están en los sectores de pobreza. ¿Y saben ustedes cuándo van a regresar al campo? Van a regresar solamente cuando en el campo se brinden más oportunidades. Cuando la producción de las cosechas sea bien pagada y que no haya una papaya, solamente por ponerle un ejemplo, este porte para los que nos están viendo, una papaya grande para los que nos están viendo, que la paguen en 15 centavos en el campo cuando está costando de 2 a 3 dólares en la ciudad. Cuando uno paga una racima de plata de 50, 80 centavos cuando en la ciudad vale 7 dólares. O cuando uno paga una guanábana o 20, 30 guanábanas de una gaveta a 8 dólares la gaveta cuando en una sola guanábana cuesta en la ciudad 8 o 9 dólares. Esa explotación que hay en el campo, esa falta de apoyo al campo es la que hace que se excepcione a la gente en el campo de Bahía Nacional. Por eso, pero ¿de quién es la culpa? Yo no quisiera nombrar, no quiero poner nombres, pero la culpa es de una institución como la prefectura, que por décadas no ha estado enfocada en el desarrollo agropecuario y ha estado más bien enfocada en otros intereses, más que todo personales y perdónenme que se lo diga, pero ha sido así. No se enfoca en un desarrollo agropecuario integral para evitar esta sobrepoblación de ciudades como Guayaquil. Es más, nosotros estamos proponiendo un programa de retorno al campo. ¿Saben cuánta gente de Guayaquil estaría gustosa que vamos a empezar a inscribir desde la campaña? Estaría gustosa de regresar al campo si tiene tierra, si tiene agua, si tiene un mercado seguro para comercializar sus productos. Yo le garantizo que son miles de familias que regresan al campo, que vamos a producir alimentos para poder tener alimentos más baratos y directamente con el consumidor para que los consumidores puedan obtener alimentos baratos baratos en las ciudades y que no sean también víctimas de la explotación de los mayoristas. Todo eso es un programa integral que obviamente se hace cuando se tiene responsabilidad y cariño con este país. De otro modo, pasan cuatro años dando concesiones, dando contratos a sus compadres y no resolviendo los problemas de la sociedad. Doctor Intriago, lamentablemente el tiempo en televisión es sumamente corto, pero nos comprometemos a una próxima entrevista para analizar en detalle su propuesta electoral para acaso de llegar a la prefectura. Que tenga un muy buen día, gracias por habernos acompañado. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la entrevista, con mucho gusto. Gracias, estuvo con nosotros el doctor Richard Intriago, candidato a la prefectura del Guayas por la izquierda democrática.